Hoy día, muchas mujeres deciden no ser madres y acompañan esa decisión con tratamientos hormonales, básicamente con la píldora, y después de muchos años de usar estos tratamientos, y a edades ya bastante avanzadas, pues cuando ya ven que tienen su vida profesional, social, económica, más resuelta, pues deciden tener un hijo, y lo quieren en ese momento, entre otras cosas porque, como he dicho, pues a lo mejor estamos ya en la década de los 30, de los 40, y son madres que no se pueden permitir el lujo de esperar mucho más. Con lo cual, estas madres quieren quedarse embarazadas, pero a veces no lo consiguen. En general, se define infertilidad en una pareja, cuando una pareja que lleva más de un año intentando quedarse embarazada, pues con el acto sexual frecuente, etc., pues después de un año no lo ha conseguido. Y hoy en día, estas infertilidades son cada vez más frecuentes, son cada vez más frecuentes. En parte, como he comentado, por todo el tema del retraso de la edad materna, y luego también hay otros condicionantes, el estrés en general es muy malo para mujeres que se puedan quedar embarazadas. De cierta forma, cuando una mujer tiene situaciones de estrés, deja de ovular porque lo que transmite a su cuerpo es que está en una situación de peligro, etc., que no se puede quedar embarazada. De hecho, es muy común que durante las situaciones de guerra, las mujeres dejen de tener la menstruación. Y lamentablemente, vivimos en una sociedad que es verdad que es cada vez más estresante, y esto puede facilitar el hecho de que algunas mujeres no logren quedarse embarazadas. Y también es relativamente frecuente mujeres que, sin poder quedarse embarazadas, al final cuando lo consiguen, a veces usando técnicas de fecundación in vitro, se quitan también este estrés que muchas veces el deseo de tener un hijo las puede provocar y a partir de ahí se quedan embarazadas con más facilidad. O incluso mujeres que deciden adoptar, adoptan, y ya simplemente la adopción les quita este estrés que les estaba produciendo el hecho de no conseguir ser madres, y al adoptar se quedan embarazadas y conozco ya varios casos de eso. Bien, mujer que con su marido, su pareja, no consigue quedarse embarazada, tras un año de relaciones sexuales frecuentes, pues se consigue que la pareja es infuerte, y ahí nos iríamos a una consulta con el ginecólogo, con el odólogo, en el caso del padrón, para intentar descubrir cuál es el problema. Bien, lo primero que quiero decir es que si hay ayudas que los ginecólogos, los odólogos, pueden proporcionar a esa pareja, que son éticas y aceptables de una perspectiva moral cristiana, no todas, eso sí que tienen que quedar claro, pero por ejemplo una mujer que tenga algún problema anatómico, pues que impida la llegada de los espermatozoides, que tengan los espermatozoides en contacto con el óvulo, pues lógicamente eso es algo totalmente aceptable desde el punto de vista moral ético, que se someta a una operación quirúrgica para facilitar eso, o pongamos por ejemplo mujeres que tienen déficits hormonales, pues que les impiden la ovulación o que hacen que tengan ciclos menstruales anovulatorios, pues que reciban tratamientos hormonales para potenciar la ovulación, etc. Y esto, insisto, no es ningún problema desde el punto de vista moral cristiano. Bueno, básicamente toda concepción que sea realizada dentro del acto conlugal es aceptable desde el punto de vista moral, que se hayan hecho actuaciones que faciliten la fecundación y la concepción. Y esta es un poquito la línea que no hay que cruzar. También hay que ser cuidadoso a la hora de hacer los estudios de las parejas, los matrimonios cristianos que se quieren quedar embarazados y no consiguen incluso el estudio de cómo se obtiene el esperma del marido, etc. Pues esto hay que hacerlo con un preservativo que esté perforado. O sea, todo hay que hacerlo con cuidado, como es fundamental en todos estos temas. Bien, supongamos que se hace el estudio y que lo que se ve es que hay una imposibilidad para la concepción por distintos motivos. ¿Qué alternativas tienen esas parejas, esos matrimonios cristianos? Pues una primera alternativa sería el poder tener una paternidad distinta, pues una paternidad como pueda ser con obras sociales, de entrega a nivel de las parroquias, etc. Y otra alternativa sería el acogimiento y la adopción. Estas serían las alternativas viables para matrimonios cristianos y los que existe una imposibilidad para la concepción por vías naturales. ¿De acuerdo? Pues del punto de vista técnico, hoy es relativamente sencillo y de hecho ya llevamos muchos años de niños que han nacido con técnicas de fecundación in vitro. Pero claro, la fecundación in vitro no es moral en ningún caso juntar un espermatozoide y un óvulo que puede ser un espermatozoide del padre legal de ese niño o no, de un donante, y un óvulo, un óvulo que puede ser de la madre legal de ese niño o no, puede ser un donante, juntarlos de forma artificial en el laboratorio, de forma a conseguir un embrión, simplemente juntando el espermatozoide con el óvulo o a veces como forzando que haya una entrada del espermatozoide en el óvulo y de ahí obtener embriones. Estos embriones luego se pueden implantar en una mujer que nuevamente sea o no la madre legal de ese niño, con lo cual pues ya vamos con cinco padres posibles y la cosa incluso se puede complicar porque ya hay algunos países donde se usan dos óvulos para obtener finalmente el óvulo que se va a unir con el espermatozoide, con lo cual pues tendríamos seis o más padres. Y estas técnicas de fecundación in vitro, que no son moralmente aceptables, lo primero, se generan varios embriones. Entonces aquí hay una cuestión de qué hacemos con los embriones, cuántos embriones se implantan en la mujer, porque lamentablemente el éxito de la técnica no es grande, es decir, de cada intento de implantación que haya va a haber muchos fracasos. Entonces habitualmente se suele implantar más de un embrión, más de un embrión con el objetivo de que al menos uno sea capaz de implantarse o sea capaz de anidarse a nivel del endómetro de la madre y a veces pues si se ha implantado más de uno pues pueden tener estas mujeres en balazos múltiples. Pero es llamativo pues como una técnica de fecundación in vitro que muchas veces, como decía antes, también se vende como algo positivo, etc. está generando un montón de embriones que muchas veces se acaban destruyendo o incluso investigando, haciendo investigación biomédica con esos embriones congelados, lo cual es una relación más. Y ya para terminar quería decir que hay muchas personas, incluso personas de fec, que han ido a métodos de fecundación in vitro sin saber nada de esto. No se les ha contado, también un poco es muy similar a lo que decía antes con los abortorios, la mayoría de fecundación in vitro en España, clínicas privadas, lo que les interesa es que los padres acepten la fecundación in vitro, con lo cual todo se pinta color de rosa, no se habla de los embriones que se van a congelar, de los niños que se van a morir, del efecto secundario que puedan tener los tratamientos hormonales y un largo etcétera, porque claro, a la clínica le interesa. Ahora en Madrid tenemos por toda la calle anuncios de clínicas de fecundación in vitro que incluso dicen, lo que decía antes, con garantía. Si no nace el niño, pues le devolvemos el dinero, o sea, una situación muy mercantilista.